¡Bienvenidos a mi casa! Hoy os voy a hablar de los honoríficos en japonés porque es una pregunta que me habéis hecho mucho y bueno, me apetece hoy contestarla. En fin, vamos a empezar. En Japón, normalmente después del nombre o del apellido, utilizamos un honorífico. Como por ejemplo, San, Chan, Kun, etc. Seguramente las personas que ven anime o doramas, esto ya lo han oído mucho, y seguramente son los que tenían la pregunta en mente de por qué lo usamos. Dependiendo de la relación que tengas con la persona, de la edad o del puesto de trabajo, te van a llamar de una manera o de otra. Por ejemplo, empecemos con San. San es un honorífico neutral que se puede usar con hombres y con mujeres y que se usa normalmente con gente que acabas de conocer o gente del trabajo. Por ejemplo, te presentan a Matsumoto. Matsumoto es un apellido. Matsumoto-san. No le conoces mucho, así que le llamarás por San. Es lo más seguro. Matsumoto-san. Pensad también que el paso del apellido al nombre también requiere un tiempo y una confianza con las personas. No es igual como en España, que de seguida decimos me llamo Pepe. Hola, Pepe. Es diferente. Hay un paso. Señor Matsumoto. Matsumoto-san. También tenés cuidado porque en España podemos decir, o en los países latinoamericanos también, puedes decir tú muy fácilmente, pero en japonés decir Anata no está bien. Es mejor referirse con el nombre o el apellido. Sobre todo si no hay relación, con el apellido es lo más seguro. ¿Vale? La cosa es que San es un honorífico que tiene mucha distancia. ¿Vale? Entonces, a medida que te hagas amiga de alguien, la persona seguramente te dirá que cambies el honorífico. Por eso, también tenemos Chan y Kun. Ahora, vamos a explicarlo detalladamente. Usamos Chan para chicas y para niños y niñas. Pero los niños, al pasar a la secundaria, les cambia el honorífico. Así que tenés cuidado, ¿vale? Que depende también de la edad. Entonces, primero, las chicas. Llamamos a Chan a nuestras amigas, ¿vale? A una chica con la que tengas una relación de amistad. Por lo general, se supone que solo se puede usar con chicas que sean menores que tú. Pero, lo cierto es que las amigas, entre nosotras, nos llamamos Chan independientemente de la edad. Pero, como siempre, esto depende mucho de la persona. Va a haber chicas que a lo mejor no les guste que le ame Chan si son mayores que tú. Y va a haber chicas que sí que les guste. Eso será siempre, pues, cosa personal, ¿vale? Sobre todo, mucho cuidado con Chan con las personas mayores. O sea, si es una señora de 50 años, no le llames Chan porque le está faltando al respeto. Normalmente. Pero ya os he dicho antes que seguro que hay mujeres de 50 años que prefieren que les llames Chan porque es más juvenil o se les sienten más kawaii. ¿Vale? ¡Cuidado! Siempre recordad que cada persona es un mundo y hay que respetar lo que ellos decidan. También mucho cuidado con llamar a alguien con Chan que sea de un rango superior. O sea, si es una compañera de trabajo y es superior a ti, normalmente no usarás Chan. No vayas ofendiendo a la gente que la liamos, ¿eh? ¡La liamos! Kun se utiliza para chicos. Entonces, lo vamos a utilizar con amigos nuestros para dar como un poco más de afecto a cuando les llamamos, ¿vale? Lo puedes usar también con nombre o con apellido. Por ejemplo, tengo un amigo que se llama Sho. Esta es de nota, creo que la he contado en otro vídeo, pero bueno. Tengo un amigo que se llama Sho. Yo primero empecé llamándole por su apellido, después continué llamándole Sho-san y llegó un día que Sho me dijo Por favor, Yu, no me llames más Sho-san porque es como que hay mucha distancia entre nosotros. Prefiero que me llames o Sho o Sho-kun. Entonces eso es como la prueba de que tienes un amigo. Y realmente en los animes hacen como mucho drama con este tipo de cosas de Oh, llámame... ¿cómo es? Ah, llámame Junita-chan y cosas así. Y como que les da como un sentimiento muy fuerte. Pero cuando entiendes la cultura realmente sí que te da esa cosa de Oh, le puedo llamar Kun, ¿sabes? Es como de belear la relación y es un sentimiento muy gratificante. Después, otro honorífico que usamos es Sensei. Sensei significa profesor. Y lo utilizamos básicamente con cualquier tipo de profesor. Pero también se utiliza con profesionales de algún ámbito. Por ejemplo, con los doctores, los médicos le llamamos Sensei. Los dentistas también le llamamos Sensei. Incluso escritores le podemos llamar Sensei. Ahora ya lo sabéis. En este caso, como os estoy explicando cómo son los honoríficos, soy vuestra Sensei. Yu, Sensei... En fin, vamos a pasar. El último que tenemos es Sama. Sama solo es importante para vosotros si pensáis trabajar en Japón o tenéis clientes que sean japoneses. Nosotros en Japón a nuestros clientes siempre le llamamos Sama. Pensad que el cliente japonés lo tenemos considerado como si fuera algo así como un dios. Le respetamos muchísimo. Y siempre le hablamos en Kego, que es la forma formal del japonés y con mucho, 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 mucho respeto. Así que Sama demuestra el máximo respeto. Pones muchísima distancia entre vosotros. ¿Vale? Y ya está. Eso es todo por hoy. Espero que este vídeo os haya ayudado. Si os gusta que os enseñe clases a hacer el japonés, me lo podéis decir en los comentarios. Yu, enseñaros más japonés. Yo os enseñaré más japonés, ¿vale? También puedes ver este vídeo de aquí. Recordad, subo vídeos todos los lunes. Un beso. Suscríbete. Suscríbete. Dale a like y suscríbete. También puedes ver este vídeo de aquí. Adiós.